Atrás, 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 de frente, de frente, de frente, de frente, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. A tu derecha. ¡Ah! Sigue, sigue. No, no puede ser. ¡Qué joder! Maxara, ¿no te parece que primero tendría que haber entrado y luego tendrías que haber dicho la contraseña? No, es que escúchame, es que igualmente de primeras tienen que entrar Kuchoe y Gamax, sí o sí. Claro, y uno más. Cuéntame si quieres, que al final a ellos y yo los que me han recomendado los juegos, tal cual, bla, bla. Y bueno, Gamax, obviamente. Estoy colaborando. ¡Claro, no! No vayas a ver que entren. Jugar. Vale. Acá estás tú. Únete. Ah, vale, la contraseña. ¡Ay! Se me ha ido tu... Vale. Pero ya lo... Después de este juego, sí que los demás juegos sí que son para varias personas, así que sin problemas, ¿vale? ¿Estás seguro que tu contraseña es Naxara? Sí. ¿N-A-X-A-R-A-H? Naxara, sí. Es que ella ha puesto la contraseña y no entra. Disuelvo. Disuelvo. A ver, disuelvo. Create. Otra vez. Mira. Vale. Ah, pero todo en mayúsculas, eh. Ah, va. Pero bueno, hubiera estado guapo que me lo dijera, ¿no? No, de las mayúsculas. Vale. Vale. Nos vamos... Ega, Max, aquí al... Ah, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vale. Ah, tiene contraseña, ¿verdad, Naxa? Sí. Naxara... Naxara todo en mayúsculas, ¿vale? Sí. Sí. O sea, todo en mayúsculas las letras, no tienes que escribir todo en mayúsculas. Chucha, creo que ya entró alguien. Ah, no. Mira. Venga. Venga, Shiva, falta tú. Entra. Ya voy, ya entró, ya entró, ya entró, ya entró. Se puede hablar de los tryhard que es mi esquina. Es que Kuto, tú eres tryhard en todos los juegos. Por la ropa. A ver. Ojito. ¿Quién es tryhard? ¿Quién es tryhard en todos los juegos? Kuto, Kuto, Kuto. Ay, madre. Pero Kuto, Kuto es... Yo... También, pero tú por otras cosas. A ver, Kitsune, Kitsune, yo te digo, Kuto tiene 100% de todo juego que juega. No, yo voy a tener un 75, no. No, Kuto tiene el 100% y platino de todo juego que juega. Es así. Con la H mayúscula también. La H mayúscula también con la H mayúscula. Mi amigo me dice que soy tryhard por el hecho que nada más. Cada juego que me meto literalmente es ya pasármelo como 5 veces. Oye, Kuto, una pregunta. A ver, es la primera vez que juego. Vale, no, yo también. Sí, yo también. Sí, yo también. Yo también, esta es la primera vez. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Muy creíble, Kuso. Sí que sí, no estoy de coña. Mira, soy nivel 1. Sí. Vale, vale, vale. Vamos a empezar. Sí, dale si quieres. ¿Alguno en concreto? Ah, ¿cuáles hay? Ah, yo soy, yo soy el guarda nocturna. 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 Solamente podemos ver 1. Vale, vale. Podemos solamente 1 porque son todos nivel 1 y las noches 1. Vale. Oye, Kuso, es el hombre demorado. Claro, si me cogí todas las demás cosas. En este caso. Claro, todos son hombres demorados, pues son todos nivel 1. Sí. Voy a matar a Naxala. Y luego que voy a... Y los cuatro niños, ¿dónde están? No, 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 no. Mr. Kichune, puedo decir dónde están, pero... Uy, puede ser muy feo. No, mejor no. No, no, me callo. Me lo como, me lo como, me lo como, me lo como, me lo como. Gamax, Gamax, Gamax. En esta cuenta no lo he jugado aún. Vale, te creo. No, es broma, es mi primera vez, pero me sé todos los trucos ya para ganar. Joder, es que Kuso, 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 no juega un juego hasta no ver el huatro completo. No, porque lo veo por ahí, porque me se han recomendado. ¡Eh, Toy Chica! Era en variedad. Uh, quiero hablar con ella. Ahora volvo. Necesito salir a ver a alguien. Toy Chica es el único animatrónico que lleva ropa, la cual es un short. Sí, miren, puedo explicar si quieres. Lo siento, puedo ir, tengo que ir a ver a mi waifu. O aquí está... Aquí se puede comprar cosas que vas ganando dinero por cada vez que complete las noches. Aquí están los bichos que no te van a hacer nada, siento que te va a la hora. Vente aquí, vente aquí, Naxa, mira, ven. No tengo una linterna, no veo nada. Aquí trampa y cosas raras. Reloj, extra, cinta de silva. ¿Puedes saludarles, no? ¿Eh? El reloj es para poder ver Laura que te aparecerá encima a la izquierda por el hecho de no tener que estar volviendo a la oficina para estar viendo a Laura. Sí, pero no hay una linterna o algo, que se ve todo muy oscuro. Tal vez se tiene que comprar. Me cago en todo eso. Acá está Foxy. Hola chica. Blok, 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 blok. No te vas a hacer nada, luego vas a hacerle cosas. ¿Kutsu qué? ¿Qué, qué, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? No, yo quiero ver su copy. ¿Cómo? Se papea toda la peli. No, no, Naxara todavía no la ha visto, Kutsu. Pero Naxara no la ha visto. Correga, corre, corre. Correga, corre. Me morí. Me morí. Literalmente me morí. Puede ser pendejo. Ayuda, abrime. Que no veía nada. Está todo muy oscuro. Está todo tiempo abierto. Ayuda. Ayuda, abrime. He durado, he durado menos que Kutsu, gente. It's me, it's me. Mira, Naxara, ve para la derecha. Tú hazme caso, yo te estoy mirando, ¿vale? Escúchame. Naxara ya está muerta. Naxara, ven, ven, ven. Escúchame, hacia atrás. Date la vuelta unos 70 grados hacia tu derecha. Ven. Sale del baño. Espera, espera, espera. ¿No voy a ir del baño? Estás en el baño, estás en el baño. ¡Shhh! Silencio, Mr. Crisoni. Da vuelta 70 grados hacia la derecha. Listo. No, un poquito menos será. No se ve una mierda. Sí, eso me pasó a mí también. Yo no veo nada. Ya, ve de frente. Ahora, así, sí, sí. Para ahí. Ahora a tu izquierda. Ven, 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 ven. A tu izquierda. Ahí, sí, sí. Recto. Recto, recto, recto. Ahora ven, hacia tu derecha, hacia tu derecha. Bien, hacia tu derecha ahora. Bien, bien. Ahora un poco hacia tu izquierda. Hacia tu izquierda. Hacia tu izquierda. No, atrás, Naxara. Atrás. Atrás. De frente, de frente, de frente, de frente. A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. Ahí, sigue, sigue. No, 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 no. Una increíble. No, no, no. Te pongo de puta. Ay, Dios mío. Yo me vuelvo a friar más de los otros. Valió la pena, valió la pena. Valió la pena. Tengo una un amigo y hice un meme acá. ¿Cómo te mataron, Naxa? No. Vamos, vamos. Ahorita está... Ahorita está tranquilo. Manta. Ya va Foxy, ya va Foxy Bien, bien, quieren ver un meme Party time Literalmente Naxxar y yo Hemos muerto a los dos segundos Oye, ¿me abres la puerta? ¿Me abres la puerta? Gracias ¿O no puedo entrar? Mira la cámara ¿Me ves? Miro yo, miro yo Te veo, te veo Oye, Naxxar Sí, también ¿Cómo llevas lo de estar muerta, igual que yo? Pues no sé, no dejo No las podemos ver, ¿no? Como en el famoso O sea, a ellos sí los puedes ver, pero nosotros no A pesar de que somos fantasmas ¿Me das la cámara? Es increíble que los dos hemos sido los primeros en morir ¿Me he muerto por tu culpa? Sí, eh, sí No sé de qué hablas ¿Me ves en la cámara? Cinco noches con el pedro Sí, claro Mira, mira Pero nunca Nunca voy a ver como este piante Todo ahí yendo Yendo completamente Mi situación Sin ver nada Es súper inocente Digo, yo qué sé Hacerle caso Yo sabrá ¿Me enseñar algo chulo o no? A ver, voy a hacerle Puede subir No sabemos nada A ver, voy a hacerle puede subir El brillo No, no hay forma de subir el brillo Están los tres aún, eh Bueno, es que yo le aumento el brillo desde la pantalla No veo a Foxy ¿Qué cámara estaba? Eh, no Y no veo a Foxy Que cerrar la puerta A ver, tengo la Tengo la duda De De la pantalla No, a ver, voy a ir a configuración de pantalla Y le voy a subir el brillo Eh, estén el de espeleto Qué guapo Eh, yo creo que Ahí va Bonnie Ahí va Bonnie Ahí va Bonnie Qué guapo Eh, puede interactuar ¿Cómo es eso de interactuar? ¿Qué? No vayan, no vayan, no vayan, no vayan, no vayan Don't they give water buckets to kids now Ah, vale Tengo que darle algo a los niños ahora Ahí está solo Frey Frey está ahí No puede interactuar Vale, chica está yendo por la izquierda, vale Eh, Bonnie no está en la puerta, vale Bonnie no está en la puerta Bonnie no está en la puerta Bonnie está ahorita dentro de una especie de conserjería Y, eh Y chica está en la cocina, creo Está todavía en las mesitas Sí, está en la kitchen En la kitchen Miro cámara Qué guapo Freddy aún sigue Eh, Bethnax al estar muerto es mejor Ves el juego, estoy de una perspectiva así Está funcionando mal el generador, gente Ah, voy No quiero, no quiero ir repararlo Gracias No, gracias Kutsos, Kutsos, sé un héroe, sé un héroe ¿Qué pasa, Frey? Ya tenemos a uno Escúchame, Kutsos, escúchame, Kutsos Estás yendo bien Ahí, ¿dónde estaba el generador? Kitsune, Kitsune No tienes ningún animatrónico cerca Ninguno Eh, chicas, no Bonnie va hacia ti Bonnie va hacia ti Bonnie va hacia ti Vese a tu izquierda Vale, perfecto Chica, está en la cámara No hay ningún animatrónico cerca Quitándole el esqueleto Que no sé si te puede matar No Frey te está viendo, ¿vale? Me olvidé que tenía que limpiar acá Frey te está viendo Pero todavía no va Y Bonnie está yéndose la puerta Pero se ha vuelto a quedar En la habitación de conserje Chica, creo que sigue en la cocina Chica sigue en la cocina No, no ha salido de ahí No, no ha salido de ahí Dos horas que no sale de la cocina Las chicas 9% de batería XC Aguanta, Kutsu Aguanta, Kutsu Aguanta No tienes ningún animatrónico cerca ¿Vale? Puede salir, puede salir Cuidado que Frey te está mirando Vese a tu derecha Vale, vete No se ve nada No se da más Me tengo que ir acá Porque tengo que limpiar Porque si no limpia No se complica Vale, vale Boni está cerca Vale, ten cuidado Que chica está en la cocina Boni está cerca Boni está cerca Boni está cerca Boni viene, boni viene Pero él está yendo por el otro lado Oh, shit Gastando toda la energía XB Ahí va Freddy Ahí va Freddy Ahí va Freddy Ahí va Freddy XB Ya es que va Ya lo hago yo, ya lo hago yo Si se van igual los mata No, hay que esconderse Ya está Vale, pero tengan cuidado Que chica está Que chica está en la cocina Vale Adiós Adiós Mi cabulo puta Adiós 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 Y chica XB XB Han muerto a todos Se me aceró el fuego Un placer chicos Todo, todo, todo Vale, si va pero que se sacrificó Se sacrificó Por favor, la suerte de Fernan Por favor, la suerte de Fernan Conocer a las seis Por favor Es que ya no había escapatoria Ya, me agarró Y ni siquiera se puede ver la hora Te lo hizo Me sacrificó Igual va Freddy Va Freddy Ya, porque yo Todo salió bien Para algunos A Anaxara se le cerró el fuego Pero me ignoren eso Sí, sí Toda